bienvenidos un día más a mi canal continuamos nos habíamos quedado obviamente y nada estaba pensando es que un suscriptor me dijo me podía cambiar de ropa vale en el anterior gameplay se me olvidó pero no sé voy a intentarlo ahora pero he hecho un ojo e intentado mirar este armario y no me da para cambiarme la ropa de ropa bueno la ropa así pero luego digo vale esta habitación es la de los niños pero es que luego no por ahí no luego he venido a esta habitación y tampoco me dan la opción de cambiarme de ropa el tocador tampoco obviamente podemos encender la luz eso sí pero ya está y para cambiarme de ropa no tengo ni idea de dónde es el suscriptor me dijo que en el armario porque yo pensé que me estaba vacilando pero en esta casa al menos no sé no sé no sé aquí no te deja cambiarte de ropa no sé nada no sé nada estoy pilladísimo porque no sé me dijo eso y yo he probado se ha ido al armario y demás pero en la china en fin a ver cómo van los quesos vale aún se están haciendo mal esto ya está hecho entonces no sé no tengo ni idea la verdad no tengo ni idea no tengo ni idea de cómo es cómo te puedes cambiar de ropa me dijo que en el armario pero es que no no sé no sé o sea que no tengo ni idea cómo cambiarme de ropa no lo sé sinceramente no lo sé y ya lo averiguaré ya lo averiguaré sí porque no tengo ni idea otra cosa que está pensando vale vamos a arrancar el vehículo es que no sé si podemos modificar este vehículo no lo sé así que voy a ir a mirarlo y después quiero comprar una cosita no quiero comprar una cosita si hay que comprarlo sí o sí como iba diciendo quiero comprar una cosa lo tengo que hacer sí o sí ya veréis que es ya veréis que es aunque seguramente ya ya lo sabréis y esto que como la hostia y yo me estaba perdiendo en serio no puede ser 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 a ver qué color le ponemos al vehículo tú 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 qué tan vale me gusta más un poquito de brillo podríamos modificar todos los vehículos podríamos modificar todos los vehículos porque mirar como ha quedado por favor mirar como ha quedado el vehículo de verdad me encanta en serio o sea me encanta me encanta como ha quedado me encanta está precioso tenemos que ir ahí vale pues voy a ir por aquí estoy enciendiendo la luz ahora solamente es la delantera no la de arriba no los foquitos que lástima está guay está chulísimo me mola voy a modificar el resto de vehículos si lo voy a hacer ahora no lo haría lo haría realmente pero no lo voy a hacer porque tenía otro plan así que por cierto ya me diréis en los comentarios como me cambio de ropa porque es que en el armario no me da la opción no sé si es por el tipo de casa que he cogido que podría ser eso el tipo de casa que he cogido que no me dé la opción no lo sé pero vamos que creo que debería dármela ¿no? tengo un armario también ahí o a lo mejor se hace de otra manera no tengo ni idea veo que este vehículo por aquí no va bien veo que no va muy bien por aquí en fin yo y mi manía de tajar sí, sí siempre hago lo mismo cuando hago cortecitos realmente he cogido este camino si diréis coño pero no vamos más rápido por la carretera pues puede que a veces sí otras no a veces sí otras no pero ahora por ejemplo mirad ya hemos llegado ya hemos llegado aquí estamos oye pues ha quedado chulísima ¿no? me mola me mola sí bueno vamos a empezar comprando tu 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 comprando el remolque pequeñito uh qué pequeño y tan pequeño ¿eh? hostia qué pequeño vaya tela vaya tela qué pequeño sí, sí, sí vamos a engancharlo lo vamos a enganchar a ver, a ver uh bueno, ahí sobra ¿no? le damos a la C y se autoengancha perfecto hostia qué pequeño ahí no puedo meter ni un cerdo ni nada ahí no puedo meter nada joder vale voy a comprar dos cerdos sí, porque no sé qué puedo hacer con ellos ahora mismo no lo sé vení conmigo por favor ven, ven corre, 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 corre te puedo meter aquí no pero aquí sí ¿verdad? ¿y caben dos cerdos? ¿no hay? ¿y caben dos cerdos o no? porque tres no van a caber obviamente tres no van a caber a ver y si suponemos a ver, a ver hola, sube no puede subir qué lástima en el grande sí que suben en el grande sí pero aquí parece ser que no vale solo caben dos animales me queda claro sí porque están separados están separados eso es que sí solo caben dos así que no puedo meter más animales ahí qué lástima pero adiós vale veamos lo siguiente que yo iba a hacer vale necesitamos comprar de esto y de esto ¿qué más necesitamos? creo que ya por el momento ¿no? lo siguiente sería trigo y balas sí así que vamos a aumentar aquí las cosillas por ejemplo moa azul vamos a poner dos venga vale y de este dos o tres vale y tres sí de esto también vamos a poner cinco y balas vamos a poner dos sí así tenemos cuantiocho balas me parece guay porque voy a gastar ahora mismo con los pollos entonces por eso vale me sale por este precio bien genial 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 todo genial veamos primero la munición que luego se me pierde vale ahora los quesicos que los quesicos eh es que soy tonto pero me llega a traer una nevera y los meto todos en la nevera y ya está o sea meto todos los quesos en la nevera y ya estaría pero bueno da igual no pasa nada mira lo pongo uno encima del otro eh y queda hasta bien bueno un poquito falso queda pero bueno no está mal no está mal no está mal y si acerco el vehículo para hacer esto estaría aún mejor pero bueno pero bueno da igual da igual me parece menos así madre mía que falso que falsete y se está haciendo de noche ya eh se está haciendo de noche vale así mejor no por la luz sino que lo tengo más cerca quiero decir para coger los sacos y ponerlos ¿cuántos he comprado? he comprado estos solo no sí he comprado cinco creo sí vale pues me voy para la casa y ahora nos vemos recuerdo que dije un día cuando compré los coches o no cuando compré todos los vehículos dije no lo voy a modificar porque no tiene nada interesante pues este me ha encantado o sea este me ha encantado de verdad qué tonto fue sinceramente sí qué tonto fue diciendo eso quiero decir claro vente cerdy vente te voy a enseñar tu nueva casa a ver si te gusta se entra por aquí bueno puedes entrar por donde quieras pero los sueños se entran por aquí básicamente pero no te puedes ir no eso eso no 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 puedes irte no te puedes ir tengo que echar comida de los pollos y agua comida agua y de todo a ver vamos a ver vamos a echarle primero comida antes de nada ya sí ya me lo quito de encima nos echamos comida eh ahora vale vale perfecto arriba vale vale el sacaré todos los pollos de ahí sinceramente los voy a sacar de ahí debería echarles agua también lo sé pero bueno ahora después vale vamos primero a hacer las cositas ven pa'ca ven pa'ca no se llama pa'ca pero que venga en fin donde iría parias a ver madre mía como está ah tenemos más comida aquí es verdad de la última vez a ver la vaca se quiere ir que es muy lista la vaca es muy lista necesito el cerdo a ver si viene ven corre 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 que se escapa menos mal vente vente conmigo vale ya tenemos el cerdo aquí y ahora los pollos nos han enterado perfecto los pollos nos han enterado eso es lo importante eso es lo importante que los pollos nos hayan enterado si no es que después parece que que les va a dar un infartito a los pollos en serio en fin vale oye no está mal no de un cerdo llenamos una nevera y ahora vamos a llenar otra me gusta me gusta bueno voy a dejar gameplay por aquí vale si sabéis como me puedo cambiar de ropa por favor ponedmelo en los comentarios porque yo lo he intentado y no he podido o sea el armario no me da la opción no sé que es lo que he hecho mal pero el armario no me da la opción o sea para nada no me da la opción no entiendo por qué no me la da cuando me han dicho que si es posible que yo pensaba que me estaban trolleando pero no no es verdad o sea se puede en teoría se puede en teoría vamos a dejar esto aquí ah y tengo una idea también para cocinar he estado pensando cosillas y me gustaría probar una cosa el próximo día vale a ver si es factible o lo hacemos ahora en un momento lo hacemos ahora antes de irnos venga va vamos a hacerlo ahora antes de irnos si vamos a ver una cosa que estuve pensando en cuanto al armario no puedo construir nada no digo a lo mejor puedo construir algo más en la casa y no me he dado cuenta y por eso no me puedo cambiar de ropa porque hay que construir algo más pero no no que va no da ninguna opción ni nada así que no tengo ni idea no tengo ni idea de como me puedo cambiar de ropa no tengo ni idea a ver yo estuve pensando aprovechando que tengo la leche ahí vale yo pensé lo siguiente esto se puede poner aquí no es verdad no se puede pensé que a lo mejor sí no sé por qué pensé a lo mejor lo podemos meter ahí no sé a ver tengo ideas en la cabeza pero no sé no sé a ver déjame pensar un momentito vale fijaros se ha añadido agua aquí vale aquí no me deja meter la carne pero aquí sí me deja no sé por qué vamos a darle entonces a ver como no sé a ver qué es lo que sale de ahí es que estuve pensando en cosillas que podemos probar como el agua la leche etc entonces claro ahora está como que a ver a ver a ver claro está hervido jaja amigo que bien lo que pasa que no sé si eso bueno terminaríamos antes no quiero decir voy a dejarlo secar como ocurre con esto que lo dejamos secar y demás directamente lo hervimos no sé no sé me resulta curioso la verdad me resulta curioso en serio poder llegar al punto de hervirlo no sé jaja no sé no sé no sé me resulta muy curioso en fin entonces también podríamos hacer esto a ver a ver a ver a ver a ver dejadme probar dejadme probar un poquito más a ver a ver no no se puede no se puede que lástima que lástima que lástima no se puede vale 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 a lo mejor también se podría no lo sé vale 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 interesante interesante aquí sí que podemos añadir el queso aquí no obviamente vale vale hay que hacer pruebas hay que hacer pruebas con todo esto porque está interesante sinceramente incluso con el huevo y todo el rollo vale está muy interesante en fin en cuanto al remolque pequeño me ha gustado vale pero me quedaría con el grande sí con el grande antes que con el pequeño no es tan mal llevarlo sinceramente vale pero me quedaría con el grande sí el grande me gusta más sinceramente diréis porque caben más cosas no sinceramente no es por eso simplemente es porque es demasiado pequeño entonces para comprar este remolque vale prefiero el grande obvio porque caben mucho más antes que comprar el pequeño o sea el pequeño yo no lo hubiese comprado y eso que os dije que el grande me parecía súper tosco y demás pero me quedaría antes con el grande que quedarme con el pequeño sinceramente no sé en fin hasta aquí gameplay de hoy espero que os haya gustado si es así ya sabéis dejar un like compartir si no estáis suscríbete suscribiros para estar dando mi contenido ya sé apoyarme y nos vemos en el siguiente gameplay un saludo ya cuidarse chau